Más información www.fema.org 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 calmado, 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 calmado... ¡Uuuu! ¡Es un atún! Te cagáis, te cagáis No te ve, no te vea nada, ¿no? Estamos con 18 metros No se va a asegurarte No, que no se vaya para las piernas No, esta bajera no, esta bajera no Es grande espectáculo, así que No lo cortes tanto porque Que no quede suerte, no quede suerte Que no quede suerte ¡Vamos, Vitoco! Se está viendo todo el mundo, Vitoco En vivo, en vivo Pero... Cuidado, a ver Podría ser el champón de la temporada, ¿eh? Podría ser el champón de la temporada, ¿eh? Podría ser el champón de la temporada, ¿eh? No No, cuidado con la caña, compa No, 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 no Para de la caña Para de la caña, para de la caña, para Para de la caña, ¿eh? Así es, aquí es Para de la caña Un poquito grande Guantú, Michancho, guantú, Michancho Ese es Michancho Rojo, mera ¿Cállate? Vamos a ver ¡No! ¡Aquí se lo ve! Te pasa... ¿Hay un cinturón ahí? Si quieres... No, no puedo ir ¿Dónde? ¡No, no! ¡No! ¡Uy! Vamos a ver la mierda ¡Dobre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!